Hola. Sí, Inge, más o menos. Inge, no se escucha muy bien. Sí, pues la señal no es buena aquí en la facultad. Ya, les decía, con esa herramienta de detección de plagio, les sale este reporte. Hacen correr el detector de plagio, copian aquí abajito en este cuadro de texto, copian el texto que quieren revisar. Apretan el botón de comprobar plagio y después, miren, aquí les saca el reporte y ustedes lo pueden descargar. Lo pueden descargar en formato PDF o lo pueden descargar en formato de Word. Yo lo he descargado como PDF y aquí les dice, han revisado estas 165 palabras, 47% únicos, 53% plagiado. ¿Y eso qué significa? Les muestra aquí, esto está en rojo, es de otro autor, esto es de otro autor. Entonces, aquí deberían haber dicho de qué autor sacaron, esto de qué otro autor sacaron, esta parte de qué autor sacaron. Y por si acaso ustedes se olvidan, esta herramienta les ayuda porque les dice de dónde han sacado. Muchas veces ustedes copian, pegan y se olvidaron de dónde sacaron, ¿no ve? Entonces, miren, aquí esta herramienta les ayuda. Ustedes luego hacen clic acá, revisan y buscan quién es el autor, cuál es el título, cuál es la dirección. Aquí está la dirección disponible en este lugar. La fecha de última visita lo pueden verificar. Ya, entonces, para eso les sirve, para que ustedes también puedan ubicar sus referencias bibliográficas y completar. ¿Ya? ¿Se ha entendido eso, jóvenes? Y esta herramienta les dice, esta partecita es de otro autor. Entonces, cuando les muestre eso, tienen que ustedes esforzarse por identificar el autor y citarlo, ¿no? Entre paréntesis, el apellido, coma el año. ¿Ya? ¿Se ha entendido eso, jóvenes? ¿Me pudieron escuchar? Sí, ya. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar con el trabajo de su compañera Andrea. Miren, antes de continuar, les pido disculpas, miren, son las nueve y media. Yo estaba listo para empezar a las ocho cuarenta y cinco. Pero, por tema de choques de horarios y por restricciones, se han cambiado los horarios dos o tres veces. Ya ha ocurrido, se ha ocurrido, me llamó precisamente el presidente del ejecutivo de la carrera. Los ingenieros están haciendo la burla de usted, ¿por qué le están cambiando los horarios tanto? Bueno, él quería hacer un reclamo a la unada por lo que se estaba cambiando los horarios y yo le expliqué la situación. Primero había choque de horario, entonces se cambiaron los horarios de nuestro departamento, de nuestra facultad. Pero, como yo doy matemáticas en los primeros semestres, ya también esos son manejados los horarios por la otra facultad, en la universidad y en contaduría. Por eso se han modificado esos horarios, porque ellos también tenían choques después de que han cambiado los meses. Además, hay una restricción que no se puede editar tres materias en un día y a mí me pusieron las tres materias los mismos días. Así que por esas restricciones fue que se hicieron cambios, ¿ya? El último cambio que se dio ayer era porque nuevamente hubo una restricción. La restricción de la otra facultad que habían cambiado y afectó a los horarios. Entonces, le dije a la ingeniera Mónica, la encargada de nuestra unada, que lo mejor sería mover las horas un poquito y quedarnos con tres veces a los ganas, como ya está en el horario. Esperemos que ya sea el definitivo. Pero, miren, ahora vengo al aula y estaba con clases hasta las nueve y cinco. Entonces, fui a buscarla a la directora de mercado, fui al aula donde estaba, los nuevos producentes, pero estaba vaciando ahí. ¿Y después de la semana se pudiera estar pasando? ¿O no va a ser dos veces a la semana? Este, ya no vamos a pasar a la semana, van a ser las tres veces. Ya, eso les voy a comentar. También me pidieron ustedes que sean dos veces, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo también la consideración para los compañeros que están haciendo pasantías en las mañanas y tienen o tienen trabajo. Ya hemos comenzado con eso, revisándoles a ellos en la tarde, ¿no es cierto? Hemos revisado el miércoles en la tarde, los avances. Y como son tres veces a la semana, quisiera que los miércoles y viernes pasemos en la mañana en el horario normal. Y la clase de los martes ya la haríamos en la tarde virtual, netamente virtual. Ya, así tendríamos las dos clases en la mañana y la de los martes virtual. Ahora, algunas clases yo les voy a decir que tienen que estar todos porque son cosas que yo les voy a explicar. De todos modos, el resto de las clases voy a ir dividiendo para ir revisando avances de ustedes. ¿Visto? Como estamos haciendo ahorita. No es obligatorio que estén. Y pueden ver el video de la grabación para ver la presentación que estoy haciendo todos. ¿Ya? Le comenté eso al ejecutivo y me dijo si es. Y los estudiantes han pedido que sean dos clases a la semana y les va a dar la alternativa para los que trabajan en la tarde. Entonces, no habría problema. ¿Ustedes qué opinan, jóvenes? Ahorita hay 16 de ustedes. ¿Qué opinan, jóvenes? Está bien que pasemos miércoles y viernes en la mañana y la de los días la pasamos virtual en la tarde para, sobre todo, para dar a los compañeros que están haciendo pasantías. ¿Les parece bien? Buenos días, ingeniero. Por mí está bien, ingeniero, el horario que usted dijo. Ya, ya que todo está bien. La mañana está bien, tarde, por ejemplo, o sea, los días martes virtualmente, como usted dice, está bien, pero no sé qué dirán los demás compañeros también, ¿no? Desde las siguientes semanas se ha pedido que todas las clases sean presenciales. En ese sentido, yo tengo que marcar y los miércoles y viernes tengo que estar y marcar por biométrico. No puedo marcar por internet. Entonces, yo voy a estar acá desde las 8.45 en el aula que nos designen y voy a pasar la clase, pero transmitida por Zoom. Para eso, para la tolerancia, para los que trabajan y no pueden estar. Pero eso no significa que no asistan y luego no se fijan lo que yo estoy escribiendo o lo que yo estoy escribiendo. Por eso es importante que estén viendo las clases, porque lo que yo les corrijo a sus compañeros, ustedes tienen que corregir en sus propios trabajos. Por ejemplo, aquí, de su compañera, le puso Facultad de Ciencias Integradas. No, Facultad de Recursos Naturales. El nombre correcto es Facultad de Ingeniería en Recursos Naturales y Tecnología. Con acento en la I, acento en la I, en las mayúsculas que ponen. Ya, entonces, eso me gustaría que lo vean. Los que no puedan estar en la clase simultáneamente, lo pueden ver en el video grabado luego. ¿Para qué? Para que corrijan lo que yo estoy observando a sus compañeros. Para que vean sugerencias de cómo redactar los objetivos. Para que vean sugerencias de cómo redactar la certificación, cómo mejorar la certificación. Para que tengan idea de cómo elaborar el límite y el cambio. ¿Ya? Entonces, lo mantenemos así. En la mañana. Y no pueda. Pero los martes ya no sería aquí en el campus. Sería virtual. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? Inge, creo que serían las clases virtuales en la tarde de los martes. Perdón. ¿Hola? ¿Qué me dijo de clases virtuales? La compañera preguntaba, Inge, ¿qué serían las clases virtuales los días martes? Ya nos pondríamos de acuerdo. Podríamos ser a las 3 o 4 de la tarde para pasar una hora y media los martes. Inge, no puede ser mucho después de esta hora. No pasa nada. Pero la verdad, a veces siempre hay la zona de horas. Ya. ¿Qué hora, jóvenes? Ustedes, que díganme. Porque la anterior vez me decían para la revisión en la tarde. O sea, a las 3. Yo les dije a las 4. Me decían a las 3. Luego me decían a las 2. Y luego me decían a las 2. Y luego me decían a las 3. Y luego me decían a las 2. Y luego me decían a las 2. Y luego me decían a las 2. Entonces, díganme, ¿para qué hora podría ser? Los que trabajan y que ofrecen las historias pasan por ahorita. Voy a hacer una... Inge, no se escucha nada. Inge, no sé si será solo mi caso. Sí, se escucha muy bien. Ya. La voy a hacer la encuesta y les voy a pasar por WhatsApp. Listo. Ahorita avanzaré en la clase. Ya en la revisión de su compañera. Vamos a continuar entonces. El título decía simplemente minimizar la contaminación de liquidiados en el vertedero del cañón oculto. Cambié, solo le puse el acento, por eso se cambió. Ya. Me parece que está bien el título. Vamos a continuar. Aquí en la introducción, no la estoy revisando mucho. En la introducción, escúchenme todos. Se puede colocar... Se puede colocar... Se puede colocar... Lo siguiente. Ya. Ya. Aquí está. Se puede colocar... Una breve descripción de la temática. Luego que terminen, al terminar el trabajo y al redactar el informe final, ahí vamos a hacer descripción de cada capítulo. Aquí se describe el contenido de cada capítulo en un párrafo por capítulo. Ya. Pero eso lo vamos a completar cuando termine. Ahorita es simplemente esta parte inicial. Ya. Vamos a continuar. Entonces, recuerden, siempre tienen que registrar sus fuentes bibliográficas, ¿cierto? Y tienen que estar debidamente registradas aquí en la bibliografía. Ya. Tienen que estar correctas y completas. Está bien el apellido, el año, apellido, el año. Si es un autor corporativo, su sigla, ahí está. El título, la editorial y el país. Aquí está incompleta la primera. Ya. Aquí igual está incompleta, incompleta, incompleta. Si lo han sacado de internet, tienen que colocar disponible en... Y luego colocan toda la dirección URL de donde han sacado esa fuente. Ya. Aquí en esta de este libro está el autor, el año, el título, la editorial y el lugar. La editorial se puede considerar la universidad, pero faltaría el país. Busca España, ¿no es cierto? Entonces, tienen que completar sus fuentes. No puede ser solo el apellido del autor y el año. Tiene que estar completo. Ya. A esto me refiero. Aquí les estoy haciendo algunas observaciones. Miren. Les repito. Estos trabajos me los enviaron antes de que yo les haya comenzado a observar. No tienen que redactar en primera persona. Primera persona es en singular, yo. Y en plural, la primera persona es nosotros. Entonces, no pueden escribir en su informe de tesis. Yo pienso que en mi casa o en mi barrio es así, o en nuestro barrio o en nuestra ciudad. Si está prohibido hablar en primera persona y hablar de mí mismo, yo voy a hacer, esto lo haré. Está mucho peor que ustedes redacten en plural y digan estamos nuestros, nosotros, porque este trabajo lo están haciendo solo ustedes, no con varias personas. ¿Ya? Entonces, prohibido decir yo estoy haciendo o voy a hacer o haré y mucho menos decir vivamos, estamos nuestros. No hablen así en primera persona ni en singular ni en plural. ¿Ya? Si están hablando en plural, pareciera que han hecho entre varios o se han copiado el trabajo de otra persona. ¿Listo? Entonces, simplemente hablan de manera impersonal. Un problema para la sociedad, no para nuestra sociedad. Negativo para nuestros valiosos ecosistemas, negativo para los valiosos ecosistemas. ¿Listo? De esa manera es que quiero que redacten en forma impersonal. ¿Ya? Acá tengo otra observación. Antes de que aparezca una figura, miren, antes de que aparezca una figura tenemos este pago. Dice, por otro lado, existen varias fuentes de contaminantes producidas por la acumulación de residuos en un vertedero y demás. Y aparece esta figura. Aparece la figura. No se le ve un título arriba y no se ve la fuente. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer es lo que yo les estoy observando acá. Cuando presenten una ayuda visual de otro autor, ya sea, y de ustedes mismos. Cuando presenten una ayuda visual, ¿qué es eso? Una tabla, un cuadro, un gráfico, una figura, una imagen, una fotografía. Primero, tienen que presentar a esa ayuda visual antes que aparezca. ¿Cómo se la presenta? Se menciona en un párrafo. En este párrafo que está acá, pueden de alguna manera decir, por otro lado, existen varias fuentes contaminantes producidas por la acumulación de residuos en un vertedero. Y aquí, coma, tal como se muestra la figura 1. Y listo. ¿Ya? Si no, pueden decir así. En la figura 1, coma, se puede observar los residuos ubicados en un vertedero. El título va a ser, figura 1, residuos en vertedero. Después, recién coloquen la figura y abajo colocan la fuente. Depósitos de un vertedero, entre paréntesis el autor, máster en ingeniería ambiental, el año 2022. Esa es la manera correcta. Entonces, no quiero que se copien incluso el título tan feo que no se ve. Esto no se ve y está abajo, ¿cierto? Háganlo con el formato tipo título, con el título que tienen acá. Ahora, todos los títulos de su trabajo, me gustaría que los hagan con formato tipo título. ¿Qué significa eso? Mayúscula en la primera letra de cada palabra, que no sea un artículo, un conectivo o una preposición. ¿Ya? Esa es recomendación de todos los títulos. Mejoren lo más posible la calidad de los dibujos. Lo que esté borroso, tómense el trabajo de volverlo a dibujar. Y si ustedes lo han vuelto a dibujar y es exactamente lo mismo, pero lo han hecho más nítido, no es hecho por ustedes. Pueden poner elaboración propia a partir de... Entonces, fuente, dos puntos, elaboración propia a partir de depósito en residuos de vertedero de... Y entre paréntesis, máster en ingeniería y gestión del medio ambiente, coma, año 2022. ¿Ya? Entonces, aunque lo copien ustedes con su mano y es básicamente lo mismo, tienen que decir que la fuente es la otra persona. Elaborado por ustedes, pero a partir de esta imagen. ¿Ya? ¿Se ha entendido eso sobre cuadros, tablas, gráficos, figuras, fotografías, jóvenes? ¿Se ha entendido? ¿Jóvenes? Sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Aquí en la descripción del problema se tiene que ir hablando, ¿no? Se puede ir describiendo el problema desde el nivel mundial, nacional, local. No solo presentar información de un artículo que hable de otro país y listo. Y luego decimos, tarán. ¿Y a qué iba a suceder? La formulación del problema tiene que ser una situación negativa, concreta, localizada, espacial, temporalmente, en algún contexto concreto. Por eso, ¿qué significa el problema, una situación negativa? Los exiliados generan alto riesgo de contaminación tanto al medio ambiente como a la salud de las personas. ¿Ya? Entonces, acá, los exiliados reproducidos en el vertedero o en el relleno sanitario de cañón oculto, Entonces, ahí tenemos que completar, ¿no? Los exiliados del relleno. Como es nombre propio, con mayúscula. ¿Listo? Entonces, esa es la situación negativa concreta que estamos usando para utilizar. ¿Cómo sabemos que generan alto riesgo? Porque en algunas experiencias se puede encontrar que todos los adenos sanitarios generan o tienen riesgo de contaminación. Por ahí se pincha la membrana intermeable que no permite que los exiliados vayan a contaminar acuíferos o de alguna otra manera. ¿Ya? Entonces, ahí está. Está nomás bien la formulación del problema. La justificación, jóvenes, recuerden, es la descripción de todos los aportes, beneficios que va a generar el trabajo de investigación que está realizando. Y no los problemas. Porque aquí, miren, la descompensación de los residuos es un problema. Pueden trasladar este párrafo arriba para completar el planteamiento del problema. Si no se controlan, ¿qué pasa? Es parte de la descripción del problema. Usualmente, los desechos sólidos, ciclo, generación, acumulación, están describiendo al problema. En justificación, ustedes tienen que aportar. Tienen que aportar. Entonces, ya recibieron todo esto que está iluminado. Trasládenlo a mejorar el planteamiento del problema. ¿Ya? Y en justificación, ¿qué tiene que ir? En justificación, en justificación, se debe mostrar los aportes que genera el desarrollo del trabajo de grado. En cuanto a uno, en todos les pongo la misma. La ciencia. Aportes a la ciencia es la aplicación de la misma ciencia. Hacer, aplicar el método científico, las teorías, fórmulas que ya se han desarrollado. Aportes al conocimiento. Al conocimiento. Es decir, con información nueva que no existía sobre el vertedero o el relleno sanitario de Yahoo, que está en cañón oculto. Aportes al medio ambiente. Evita la contaminación. Aportes a la sociedad. Mejoran las condiciones de vida de las personas que viven en los alrededores del cañón oculto. ¿Cierto? Esos aspectos tienen que colocar acá. Los aportes. En la justificación es donde se muestra la importancia de realizar este trabajo. No hay una buena justificación. Les pasa el trabajo y les dicen, no, no lo hagan este tema. ¿Ya? Entonces, aquí sólo habla de problemas. No hay justificación. No valdría la pena que hagan este trabajo. Pero ya lo han hecho. Es interesante. Sólo falta ordenar un poco esas ideas. ¿Está bien, Andrea? ¿Me ha entendido? Sí, ingeniero. Estoy anotando esos puntos, ingeniero. De todos modos estos que han grabado, lo que más me interesa es que ponga atención. Puede anotar un poco, pero sin dejar de poner atención. Ya. Nuevamente, formato tipo título. Eso significa ponerle mayúscula en cada letra, que no sea un artículo como un, la, del, e y demás. Una preposición o un conocido. El objetivo general, proponer una alternativa para reducir la contaminación de lesiviados en el vertedero del cañón oculto. ¿Está bien? Los objetivos específicos. En lugar de identificar el área de estudio, identificar, ya les dije, es marcar en un mapa. Aquí está. Listo. Como esa broma de la pregunta de examen de matemáticas. Hay el valor de x. Y ustedes con un circulito y una flecha. Y dicen, aquí está. Pero eso no es. ¿No? Después, determinar los problemas para... Entonces, en lugar de sólo identificar, hay que decir cuáles son las características del área de estudio. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué comunidades hay alrededor? ¿Qué flora? ¿Qué fauna hay ahí? ¿Hay alguna especie en peligro de extinción? ¿Hay especies arboríferas importantes? ¿Eso protege a las comunidades? No sé. Ustedes tienen que describir cómo es. Ya cómo es la zona. A eso se le llama caracterizar, es decir, mencionar las características físicas, químicas, climatológicas, de la fauna, de la flora. A eso se llama caracterizar. Y es más amplio que simplemente identificar y marcar en un mapa y decir, aquí está. ¿Listo? Después, determinar los problemas que generan los exiliados. Eso de determinar, no sé si es una evaluación de impactos ambientales o no, Andrea. Aquí estamos en la parte más importante también, en la de definir los objetivos, porque en función de los objetivos que vamos a definir la metodología, las actividades, herramientas de la metodología y también lo que se va a ejecutar para plasmar los resultados y finalmente tener conclusiones y recomendaciones. ¿Cómo va a determinar los problemas? Eso quiero que me diga ahorita para ir afinando las ideas, para ir mejorando esta redacción de objetivos, ¿ya? Esa parte de determinado problema es referente de la salud que generan los liquidados en la salud. Ya. Entonces, ¿eso es general lo que está en bibliografía, Andrea? Sí, así yo a eso me refería. Ya. ¿Cómo podía? Ya, ya, ya. Entonces, no va a ser la evaluación de impactos, ¿no es cierto? Esto no. Esto va a ser más una revisión bibliográfica. Va a ser más una revisión bibliográfica, ¿ya? Ahí va a ver cómo se produce el proceso de la exiliación, cómo esos exiliados podrían afectar al medio ambiente y a la salud humana y demás, ¿lo ven? Entonces, eso es parte de la revisión bibliográfica. Sí, sí. Listo. Entonces, aquí podemos colocar recopilar información de fuentes bibliográficas o analizar información, ¿ya? bibliográfica sobre la temática de la generación de exiliados y sus efectos, ¿no? Ahora, obtener las cantidades es cuantificar, determinar o cuantificar. Entonces, podemos decir, determinar la cantidad o directamente cuantificar de exiliados. Todo esto lo podemos reemplazar y decir directamente cuantificar. Cuantificar es contar cuánto hay, determinar cuánto hay. Estas cuatro palabras juntas están resumidas en cuantificar. Entonces, el objetivo es más preciso, más claro. Cuantificar exiliados generados en el vertedero mediante muestros, ¿ya? Esto mediante es la actividad. Entonces, esta actividad tiene que estar descrita, desarrollada. La metodología puede estar en el marco teórico, pero ¿cómo lo va a hacer? Por lo menos indicar los nombres y los pasos a seguir en las actividades de la metodología, del capítulo 3 de metodología. Describir a detalle cómo se hace eso puede presentarlo en el marco teórico, en fundamentación teórica, porque ya hay teorías existentes para determinar la cantidad de exiliados, ¿ya? Luego, caracterizar los exiliados, está muy bien el término que ha utilizado, significa decir cuáles son las características de los exiliados generados ahí, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer? A través de análisis psíquico-químico y microbiológico. Está bien. Ahora, mire, su título, su título parte o sale del objetivo, ¿no ve? Usted dice proponer una alternativa y aquí en objetivos no dice para nada elaboración de una propuesta. Entonces, tiene que diseñar una propuesta para el manejo de exiliados generados en el entrelleno sanitario de cañón oculto. Si no va a diseñar una propuesta, entonces tenemos que cambiar el objetivo general, tenemos que cambiar el objetivo general y tenemos que cambiar el título del trabajo, ¿ya? Entonces, después de haber hecho la evaluación, va a generar una propuesta de esas estrategias alternativas para reducir la contaminación por liquidiados. Va a concluir con eso, ¿no es cierto? Si no lo hiciera, si no lo hiciera, vamos a tener que cambiar el título, vamos a tener que cambiar el objetivo general y eliminar este objetivo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hay que incluir este objetivo más. ¿Listo? Buenas, ya. Ya. La hipótesis. Un tratamiento adecuado de los exiliados evitará la contaminación de suelos y aguas de la zona. ¿Cómo podemos evaluar la contaminación? Bueno, quiero que vean si es que se puede, en el tiempo que usted va a realizar el trabajo, en el tiempo va a poder, aquí en la letra, si va a poder determinar si se puede evitar con el tratamiento de liquidiados. Para eso, como el relleno sanitario dura muchos años, su trabajo de grado de investigación solo va a durar unos meses, ¿no es cierto? Entonces, le va a dar tiempo para realizar un diagnóstico inicial y ver cómo está la situación. Eso lo está haciendo a través de la caracterización y la cantidad, pero va a hacer análisis de los acuíferos, de suelos y demás. ¿Después de que usted proponga, después de que usted haga esta propuesta, va a volver a gastar en hacer esos análisis en acuíferos, en suelos, para ver si con sus medidas ha disminuido? ¿Será que en estos seis meses se va a lograr que los resultados disminuyan? Eso hay que tomar en cuenta. Las hipótesis son para trabajos experimentales donde hay que partir de una situación, proponer qué hacer y luego medir los resultados. A veces la medición de los resultados de los efectos no se puede lograr en seis meses. Ya no se puede lograr en seis meses porque recién de aquí a diez años se va a ver si han disminuido los efectos de contaminación en suelos y agua. Entonces, no ameritaría esta hipótesis. Tal vez con un tratamiento adecuado de liquidiados se reducirá la emisión de los mismos al medio ambiente. Entonces, usted ahí puede enfocar de distinta manera cómo trabajar en su propuesta. Recolectar los liquidiados, disponerlos, hacerles algún tratamiento. Eso sí, y al final recolectar y ver cuánto se está generando de liquidiados después de su propuesta. Tal vez ahora se generan, por decir, 100 litros mensuales y con su propuesta se recolectan 90 de esos litros y se los procesa y solo quedan 10 litros. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es que a través de un tratamiento o un manejo adecuado de los liquidiados se reduce la cantidad generada de esto. Pero luego efectos que tarden muchos años en mostrarse en el medio ambiente, eso no se puede comprobar con su trabajo y solo tendríamos que tener una pregunta de investigación. Ya, por ejemplo, su pregunta para el tiempo que tiene usted y para los recursos, porque es costoso hacer pruebas de laboratorio al principio, hacer, hacer el, implementar la propuesta y después de implementar la propuesta volver a hacer las pruebas. Es costoso. Entonces, la pregunta de investigación que podría llegar a esta tesis a partir de esta hipótesis que usted estaba suponiendo, podría ser cómo plantear un adecuado tratamiento de los liquidiados para evitar la contaminación de aguas de la zona. Entonces, ahí usted va a buscarme todos los días. ¿Qué tipos de tratamientos de liquidiados hay? ¿Cómo se hace para evitar que los liquidiados contaminen aguas de la zona y al suelo? ¿Qué experiencias han habido? Entonces, la pregunta de investigación o la hipótesis nos guía. ¿Para qué? Para que nosotros primero investiguemos, busquemos información para saber estos temas y todo eso tiene que estar en el marco teórico. ¿Ya? Entonces, el marco teórico se lo construye a partir de estas variables de la pregunta de investigación o las variables de la hipótesis. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la variable dependiente es la variable independiente es el tratamiento de los liquidiados. No mencionemos esto de adecuado. Si el tratamiento no es adecuado, entonces va a incrementarse la contaminación de suelos. Ahí está la variable dependiente. Si el tratamiento es adecuado, se reducirá la contaminación de suelos o eso que se pretende con la pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces, yo propongo eso. Eliminar la hipótesis y reemplazar por pregunta de investigación. Tiene casi los mismos términos, por eso maneja prácticamente las mismas variables. Pero ya no estamos obligados que al final del trabajo, digamos, se demostró que se redujo la contaminación o que se evitó al 100% la contaminación de suelos y agua. ¿Ya? Entonces, de esa manera se puede mejorar para que luego los tribunales no nos exijan que hagamos más exámenes, que demostremos que no, no puede depender este año. Esperamos dos años para ver si los efectos en el medio ambiente se han reducido. ¿Está entendido eso, Andrea? Sí, Inge. Ya. Está bien. Vamos a ver más adelante si fuera una investigación del tipo extranjero o merítico. Si es una investigación, como hacen ustedes generalmente en la ingeniería, es una investigación que es explicativa y demás, no llega a ser una investigación explicativa. Esas investigaciones descriptivas, explicativas, no necesitan hipótesis, pero sí algo tiene que guiar la investigación y ese algo es la pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces, aquí podemos reemplazar solo la hipótesis o pregunta de investigación, mantenemos las variables. ¿Listo? Continuemos. El marco teórico. ¿Sí? El marco teórico comienza con un marco conceptual. Aquí están conceptos y definiciones sueltas. ¿Ya? Después está la base, puede ser marco conceptual o base teórica. Base, perdón, base conceptual. Base conceptual. Después está la base teórica, aquí está la fundamentación teórica. Todas las teorías, todas las teorías, metodologías para determinar las características o cantidades de estudiados, todo eso está. ¿Ya? Características. ¡Pérez! ¡Pérez! Ya, entonces, vamos a continuar. En la parte del marco teórico, prácticamente todo sale de otros autores. Hay que asegurarnos de registrar en la bibliografía, como vimos, sacó mucho de Ategrus, pero tiene que completar la información, ¿no es cierto? El título completo, la dirección de la que sacó y el año en el que visitó por última vez, la fecha de la última visita. ¿Ya? Todos los autores, entonces, tienen que estar. Mira, aquí hay algunos otros que no están registrados, no están citados. Estos son conceptos solitos. Entonces, esos conceptos solos, definiciones solitas, pueden mandarlas a la base conceptual. ¿Ya? A la base conceptual. Aquí en teorías, ponga qué tipos de tratamientos hay, cuál es el método para determinar la cantidad de estudiados, cuál es el método para determinar las características físico-químicas de los estudiados y demás. Todos estos son definiciones, mándelo a base conceptual. Luego, en base teórica, teorías más completas, que usen varios conceptos sueltos que haya mencionado aquí usted u otro. ¿Está bien, Andrea? Sí, Inge, está bien, está bien. Y no se olviden, en tercer lugar, 2.3, base legal. En la base legal, ustedes tienen que colocar referencias a normas, al reglamento de contaminación hídrica, la ley general del medio ambiente, la ley 3. Se pueden mencionar normas, las normas de IGNORCA para determinar la calidad del agua, qué normas hay de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, para determinar las características de los estudiados, no sé qué normas van a encontrar, pero eso va a ser producto de lo que van a revisar la bibliografía y van a encontrar esa fundamentación teórica. ¿Ya? Entonces, IGNORCA puede tener una serie de ensayos que son necesarios para determinar la calidad de los estudiados o la calidad del agua. Entonces, tienen que mencionar esas normas y el detalle lo pueden poner al final. Puede ser una instrucción de trabajo, cómo tomar las muestras, cómo registrar, cómo hacer los análisis. Eso lo ponen en anexo. ¿Ya? El marco metodológico, esto puede ir antecedentes, ¿listo? Y en el marco teórico, antes de los conceptos, se puede poner también algo de antecedentes, ¿listo? Antecedentes. Esos antecedentes pueden ser experiencias que hayan tenido lugar a nivel mundial, a nivel regional en países aledaños a Bolivia, a nivel nacional, también pueden mencionar, y si hay algún antecedente a nivel local, departamental, ¿no? Entonces, sería 2.1, el verdadero 2.1, y luego recorren los otros, ¿no? 2.2 para base conceptual, 2.3 para base teórica, y 2.4 para base legal. Antecedentes. Bueno, pues, primero comienzan hablando acá, a nivel internacional, qué ha pasado, algún tratamiento o alguna identificación de contaminación por visiliados a nivel mundial, a nivel regional. Regional no es la región del Gran Chaco, regional es a nivel de países que están alrededor del nuestro. A nivel nacional, finalmente, a nivel local. Local es provincial, departamental, ¿ya? Eso. Hay que revisar un poco más de bibliografía, entonces, sobre todo para la fundamentación teórica. ¿Listo? La investigación, como siempre, es de tipo de lesiva, van a sacar lesiones, la metodología es investigacionista, cualitativa y quantitativa. A través de una entrevista, pero hay que mejorar esta caracterización del tipo de investigación, ¿ya? Es una investigación descriptiva, explicativa, exploratoria, ¿ya? Eso. La metodología que se va a realizar. A ver, aquí está, primera etapa, control de balanza. ¿Qué? Los problemas que generan los exiliados. La cantidad. Y ya, está bien. Me gusta esta parte de la metodología. ¿Sabe qué hay que hacer, Andrea? Hay que estructurar la metodología. Hay que estructurarla. Bueno. Hay que estructurarla en función de los objetivos, ¿ya? Yo me voy a ir a los objetivos. Aquí está. Entonces, aquí tiene que mejorar un poquito, describir el tipo de investigación, ¿ya? Después, estas etapas no pueden ir así directamente. Esto va a ser lo que son las actividades. Voy a hacer un título. Actividades. ¿Ya? Van a ser las actividades. Bueno, Inge. Luego las vamos a analizar. Vemos las técnicas e instrumentos de recolección. Ahí están las entrevistas, encuestas, presupuesto y actividad. Ya. Entonces, está bien. En este momento vamos a definir. Las actividades tenemos que ordenarlas, ya no en términos de verbos, sino ya puede ser en acciones. Entonces, puede ser la primera actividad. Opilación. Información. Entonces, miren, aquí está esta que habíamos cambiado, que decíamos, analizar información bibliográfica. Sobregeneración bibliográfica. Sobregeneración de bibliográfica. Entonces, actividad 1.1. Analizar. Actividad 1.2. Obtención. Encuestas. Obtención. Obtención. Ya. Actividad. Actividad 2. Apoyando a los objetivos. Ya. La actividad 2. Va a ser caracterizada. Y aquí podemos poner también. Actividad 1.3. Caracterización. del área de estudio. Área. Miren. Con estas dos actividades. Estaríamos cumpliendo el segundo objetivo. Determinar los problemas que generan la dificilidad. Con caracterización del área de estudio. La primera. Entonces, cambiemos desde el lugar. que sea un punto 1. Un punto 2. Un punto 3. Luego. Actividad 2. Va a ser. Cuantificar. Cuantificación. de. Mami. Tengo microtermo. Espera. Bueno. Esto ya. Ya. Cuantificación de. 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 Actividad 3. Creo que ahí vamos a. A. De. Este no. Más. Ya. No, no, no. No, no, no. Eso no. Va a ser la caracterización. No, no, no. De. Distribiado. De. Listo. Y actividad 4. Va a ser. Diseño de la propuesta. Ya. Entonces. Aquí en estas. En estas actividades. Usted lo que va a hacer. Es ir acomodando. Estas. Ya. Las puede mejorar. Las puede cambiar. Las puede adecuar. Según lo que. La visión que usted ha tenido. De cómo estructurar. Trabajo. Está bien. Esto sería. Después. Las técnicas. Y demás. La guía de entrevista. Y demás. Más que entrevistar a la población. Si ellos. Sienten que hay contaminación. Les puede dar una pequeña idea. Porque ellos no son científicos. No son objetivos. Nos van a decir. Uy. Si hay mucha contaminación. Pero no saben. Ellos no. No son ingenieros. Como ustedes van a ser. De aquí a unos meses. Entonces. Las encuestas. Que se les hace a las personas. Son. Son. Encuestas de opinión. Nada más. Lo que opinan. Los sujetos. Son muy subjetivas. Lo importante es. Esta información. Para datos cualitativos. Y cuantitativos. Utilizando las metodologías. Para cuantificar. Los disidiados. Y para caracterizar. Los disidiados. Ya jóvenes. Eso. Entonces. Luego vamos a ir afinando. Esta parte del. Que va a ir a la entrevista. Que. Los formularios que van a tener. Pero. Es. A partir de que ustedes. Perfeccionen. En el marco. Teórico. La. Las. Metodologías. Que se utilizan. Para cuantificar. Para caracterizar. Ya jóvenes. Eso me gustaría. Hasta ahí. Que lo vaya. Trabajando. Mejor Andrea. Que lo vaya. Arreglando. Y luego. Luego. Continuamos. Listo. Entonces. Sí. Está bien. Gracias. Hoy les he. Algunas observaciones más. Eso se las voy a volver a enviar. Listo. Ahora. Es que. Como dijo. Perdón. Lo va a volver a. Me lo volver a enviar esto. Sí. Se lo voy a volver a enviar. Porque. He hecho algunas. Algunas correcciones. Ya. Bueno. Y que. Bueno. Ya está disponible la directora. Voy a ir a ver el tema del horario. Tenía que atender a tres compañeros más. Envíenlo a las correcciones. No sé. A qué hora podríamos reunirnos para completar. Miren. Ha sido. Fuera de mi. De mi control. Esto que no hemos podido empezar a tiempo la clase. Y ahorita tengo que ir a seleccionar. El tema del horario. Jóvenes. ¿Cómo podríamos hacer? A qué hora podríamos continuar con los. Con los tres que faltaban. Lo hablemos por WhatsApp. Por favor. Voy a ir a ver el tema del horario. Del aula. Por favor. Ya está el horario definido. Pero el aula tiene que estar garantizada. ¿Ya jóvenes? ¿Qué? ¿Me gusta lo 요�eren? ¿Qué? ¿Qué?